Nos has dado a México. Creo que como pintora eres de las muy primeras. Creo que como cocinera eres sublime. ¡Ay, qué linda, China! Pero volvemos a hablar de ti. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero vamos a regresar aquí. Acompáñenos porque ya vieron que la plática está de verdad interesante. Hasta ahorita. ¡Qué rico! En esta tierra de los sabores. China, querida, tú nos estabas hablando justo de este estado maravilloso. Yo quisiera que completaras la idea porque estaba muy interesante. ¿Del estado de México? Sí, de la cultura. Y de la mía de Guanajuato y del Distrito Federal a la Casa de Alejandro y de tu tierra maravillosa. Que cómo está crecido el río, ¿eh? Así es. De mágicos y de excesivos. Sí. La cultura, el dinero. Apasionados. Claro, todo así surge como ese río que ayer vi que estaba corriendo en Monterrey. ¡Ay, qué terrible, verdad! Terrible, terrible. Es que la naturaleza ya se hartó de nosotros con tu venia. Así es, pero oye, tú con todas estas vidas vividas, ¿qué le dirías a los jóvenes escritores, periodistas y especialmente a las mujeres que las has tratado tanto? Claro, que a los jóvenes escritores y a los jóvenes periodistas les diría que escriban. A los periodistas les diría que lean. Porque cómo se les nota que no tienen ni idea. Muchos de ellos del idioma. Habiendo tan buen periodismo en México. ¿Te has fijado, Alejandro, cómo ha subido a la calidad? ¿Cómo no? Los reportajes, la clase, el idioma, pero a muchos se les van unas faltotas que no están demostrando más que no leen. Yo leo tres periódicos todas las mañanas. Eso es. Me quita mucho el tiempo comillas, pero me lo devuelve. A mí me interesan hasta los crucigramas. Y es que han surgido escuelas, universidades, preparando más profesionalmente. Todos hablan inglés, todos son... Tú también hablas muy buen inglés. Yo hablo nada más un español muy bueno, creo, porque yo sí leo. Nada más en tu tierra se habla muy buen español. Sí, y con muy bonitos dichos. Somos muy dicharacheros de antigüedades, ¿verdad? Oye, Marta, yo no resisto la tentación de preguntarle, porque sé que la China vivió muchos años en Santa María la Rivera, que es mi barrio, ¿qué recuerdos tienes? El mío también, porque mira, mi papá era político, tu padre era periodista. Así es. Pero entonces mi papá, como buen guanajuatense y conspirador, iba a Guanajuato cuando tenía un puesto importante en el gobierno, él era de Celaya. Y cuando no venía a México y trabajaba aquí, era abogado. Y nos traía, además, para que estuviéramos en buenos colegios. Mi papá y mamá tenían la manía de los buenos colegios. Entonces siempre nos mandaron a colegios súper importantes. No teníamos ya dinero, pero bueno, teníamos una educación de primera línea, ¿verdad? Sí. Entonces vivíamos en Santa María la Rivera, siempre, porque ahí vivía la clase media. Así es. Acomodada. Así es. Había unas mansiones, unas casonas. Porfiristas. Con familias de toda la vida, abuelas, tíos, padrinos. Así es. Vivían los Limón, las Curá, en frente a la casa de nosotros, las O'Reilly, los Moreno, en fin, gente de primera línea en Santa María, los Azuela y demás. Claro. Entonces era una colonia maravillosa, que por desgracia empezaron a vender. Yo no sé por qué los mexicanos tienen la manía de deshacerse de sus mansiones. Si tú vas a Europa, ves unas casas, si tú quieres también en ruinas, pero que no las venden, no se destraban de ellas. Eso es. No, las conservan. Las conservan. Oye, y ese kiosco morisco, ¿qué le hicieron? Allí está. No, siempre hay una recuperación. Pero está cambiado los adoquines. No, ¿verdad que sí ha habido? Eso no lo han mantenido con cierto nivel, pero pues también se destruyen ciertos materiales, o sea, hay que sustituirlos, ¿verdad? Yo siempre vi que las… porque bueno, yo a la reinauguración di el discurso con Pepe López Portillo, que es una de las renovaciones de ese kiosco, que además es kiosco con doble k, le puse yo a mi discurso, que es verdadero bonito. Y entonces la Alameda se conserva, se conserva el… no van a tirar el kiosco, ni mucho menos. Es un kiosco que estaba en la Alameda Central. Así es. Y allí lo cambió, lo cambiaron en la época de Don Porfirio a Santa María de la Ribera. Quédate la gran clase, por eso vivías tú allí. Muchas gracias. Y tú también vivíamos todos ahí, tú contentos. Te repito ahora, vendían las casas, vendieron las casas, se convirtieron en, pues ojalá que en escuelas, se convirtieron en sede de trabajadores, sede de provincianos pobres, sede de estudiantes sin dinero, de sindicatos, entonces fue cada vez haciendo más pobre, más deteriorada la colonia. Y tú también has sido testigo de la ciudad igual, ¿no? Hablamos de este barrio, pero igual de la ciudad de México. Oye, Alejandro, ya tenemos cuatro minutos. Cuatro minutos. Que no nos podemos ir sin que nos diga. Qué sueños, ya lo habíamos platicado tú y yo. Así es. ¿Qué estás escribiendo, mi China? Hay que démonos a dormir aquí hoy en la plática, está muy sábado. Ay, sí, debíamos obtener este programa. Pero ya verás que así será, porque el público... Mira, tengo un plan, pero es que no quiero decirlo porque se ceba, es como un globo que le estás dando tanta vuelta en el jardín de tu casa. Estás escribiendo, estás activa. Estoy tratando de sacar adelante un libro de memorias. Ya hasta le encontré el nombre. El título. Se llama Lo que es Cajeta. Ah, es Cajeta Fina, que es tu amada tremolina. Es mi vida, ¿verdad? Tu vida. Porque yo viví una vida maravillosa. Aunque ya escribiste alguna vez. Bueno, siempre estoy escribiendo mis memorias, en realidad. No lo había hecho porque me da miedo. Tengo tantas cosas graves que decir que yo creo que van y me matan, oye. No, pues dilas. No puedes callarte, la China. Pues sí, porque tengo todos mis hallazgos, todos mis triunfos, todas mis humillaciones. Nadie habla de eso. Yo sí sé que a mí sí me han humillado. Y también te han homenajeado como ayer. Claro, desde luego. En la UAM te hizo... Esa maravilla es la universidad. No sabes, Alejandro. Un homenaje, sí. Y tú y yo lo leímos y nos contaron un homenaje muy merecido. Es precioso. Oye, China. Y bueno, vienes de este maravilloso estado que donde hay tanta gastronomía. ¿Tú qué comes? ¿Eres fiel a esos sabores? Pues fiel nada más a lo que me enseñaron un poco. Porque mi mamá todo el tiempo me estaba jalando a la cocina y yo todo el tiempo escapaba a comer fruta verde en la azotea de la casa. Entonces yo fui lectora y mi mamá me decía, todo el día con el librito. Entonces hoy que estoy yo leyendo, oigo que me dice mi mamá por acá. Todo el día con el librito. Eso mismo me decía mi madre. Y yo me escondí hasta debajo de la cama para escribir. Pero ¿cómo aprendiste? A escribir ya... Qué linda. Y mujeres valientes porque había resistencia todavía en esa época. La hay aún. Sí. Imaginémonos hace muchos años. Alejandro. Alejandro, ¿cómo? Yo. Una reflexión. Para este programa tan... Una reflexión... Especial. ...que tiene que ver con las palabras de nuestra tan distinguida invitada. Que siempre ha dicho, de mi periodismo vengo a mi periodismo hoy. Y yo diría que a mucho más y siempre triunfalmente. Muchas gracias, señor. Oye, mi China, ¿y un platillo que sea tu favorito para cerrar? Me encantan las enchiladas mineras. Que eso más o menos se hace en mi casa. A gritas. Ay, con unas papicas muy bonitas. Qué rico, China. A lo pobre, con una pieza de pollo a todas. Pero no es nada, es de carcajada loca. Yo recibo a la gente más importante del mundo y le sirvo esto y se vuelven locos. Pero además eres de... Saben que la casa de la China es todo, todo un privilegio. La decora, las transforma y las envejece. Estos son mis huéspedes elegidos que son de mi sangre y de mi vientre, mis perros. Tus perros. Son mis hijos legítimos. Pues yo tengo ese mismo amor a los animales. En mi casa hay más de 25 y tienes que venir pronto, China. Claro, dejamos. Pues bueno... Dejamos cosas importantes. Dejamos muchas cosas muy importantes. Y ya vendrá nuestra amiga a seguir platicando. Porque de veras... Cuando publique ese libro, las memorias. Y ahora que publique ese libro, nos vendrá a contar qué rico la hemos pasado con esta mujer tan simpática y con tanta vida vivida. Gracias por habernos acompañado en este programa tan especial. Y aquí los esperamos la semana entrante. Tenemos una cita. No nos dejen de acompañar.